¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dijo nada o que no le dijimos al Partido Socialista nada. Yo sé que es cierto que puede venir coleando o que les molestara mucho que llegáramos a un pacto con quien el jefe del Estado, con el que el rey había hecho que formara gobierno. El presidente Rajoy decidió no hacerlo, por lo tanto nosotros negociamos con quien tenía la potestad de formar gobierno a la vez que paramos para que no continuara trabajando el PSOE con Podemos. No ha dicho esto, yo creo que el debate de ayer fue intenso. Yo creo que Rivera fue la persona que más argumentos presentó y que vino a traer cifras reales. Una cosa que me sorprendió mucho que le dijo a Iglesias, Iglesias lanzaba muchas ideas, mucho vamos, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, pero nunca daba datos, datos económicos. Entonces, en un momento dado le preguntó Rivera que de dónde iba a salir ese dinero. Entonces, eso demuestra que el programa que lleva Ciudadanos está contrastado económicamente y eso es muy importante porque tú no puedes prometer cosas que no puedas llevar a cabo. Anoche también vimos una cosa que yo creo que se pone de manifiesto en lo que está siendo esta campaña electoral y es la concurrencia o confluencia de intereses entre los dos polos opuestos del espectro ideológico. Es decir, anoche estaba claro que tanto al Partido Popular como a Podemos le interesaba esa dicotomía de que o era uno u otro y yo creo que es una dinámica que se retroalimenta entre las dos formaciones políticas, pero sinceramente creo que no es ni lo que le interesa al país ni lo que le interesan a los ciudadanos. Los ciudadanos lo que quieren realmente es que si no va a haber mayorías claras, no va a haber mayoría absoluta, lo que se necesitan son fuerzas capaces de entenderse con el resto. Y en este sentido vuelvo a poner de manifiesto lo que anoche representó Pedro Sánchez, que es lo que ha sido estos seis meses, el único capaz de ponerse de acuerdo con otras fuerzas políticas con distinta ideología. Y en ese sentido yo creo que por mucho que anoche Pablo Iglesias dijera por lo vaginio o como fuese el que no era él el rival, claro que no, si tenemos muy claro que si somos la alternativa, esa es la alternativa a lo que hay, a lo que representaba Mariano Rajoy y anoche quedaba muy bien retratado y representado. Por lo tanto, quien ha tenido la posibilidad de hacer ese cambio, de apostar por esa alternativa, no lo ha hecho y esa ha sido Pablo Iglesias y Podemos. Independientemente de que gustara más o menos el pacto con Ciudadanos, independientemente de que se pudiese haber extendido ese pacto a más fuerzas políticas. Realmente quien dio el paso de someterse a una sesión de investidura fue Pedro Sánchez y quien dijo no, entre otras cosas con toda la lógica, el Partido Popular, pero quien también dijo que no fue precisamente Podemos y Pablo Iglesias. Bueno, yo como el presentador nos ha dicho que hablemos de las propuestas, yo creo que ayer quedó clara una cosa y es que, y además, yo creo que Mariano Rajoy lo dejó muy clarito. Primero, nosotros queremos una España unida, para nosotros la independencia de Cataluña es una raya infranqueable. No, sencillamente no, eso quedó clarísimo. Segundo, queremos un país fuerte en Europa, en la Unión Europea. Nada de salirse de la Unión Europea y de hacer barbaridades, es decir, que experimentos con gaseosa, cero. En nuestro caso, nada. Además, dejamos claro también una cosa y es que nosotros queremos un país donde la economía tire para arriba a base de bajar los impuestos. Otros no hablaban de bajar impuestos, hablaban como, por ejemplo, Ciudadanos, perdón, Podemos y Unida, Esqueda Unida y Podemos y el Partido Socialista, más bien en subir los impuestos, la carga impositiva. Nosotros hablamos de bajar dos puntos del IRPF, de bajar los impuestos y las cotizaciones a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, porque queremos que se siga reactivando la economía para crear empleo. Porque nosotros creemos que si hay más empleo, y en ese sentido el presidente hizo una promesa muy clara a los españoles, dos millones de puestos de trabajo en cuatro años para tener en el 2020 20 millones de personas trabajando. ¿Eso qué significa? Que va a haber muchísimos más ingresos en las arcas de la Seguridad Social. ¿Para qué? Pues para garantizar las pensiones y subirlas al máximo que se pueda, porque la única garantía de las pensiones es que haya gente trabajando y cotizando a la Seguridad Social y no detrayendo de pago a parados. Y luego garantizar también los servicios sociales básicos, la educación concertada, la pública, más la pública concertada. Eso está clarísimo, lo vamos a defender. Nosotros defendemos unos servicios sociales gratuitos y el máximo de cobertura posible. Defendemos una sanidad pública universal y gratuita y en ese sentido pensamos que todo lo que sea mejorar la economía y mejorar el empleo es la mejor manera de mejorar los temas de carácter social. Creemos que debe haber libertad en nuestro país y no otras formaciones políticas que lo que quieren probablemente es como toda la teoría comunista de Pablo Iglesias vinculada a tener un país lo más controlado posible para terminar o bien como Grecia o bien como Venezuela. Es decir, dos modelos absolutamente tremendos. Y en cuanto a los pactos, nosotros dejamos claro una cosa y es que no nos hemos movido de lo que dijimos en diciembre después de las elecciones generales. Nosotros pensamos que debe gobernar el partido que gana las elecciones y lo puede hacer o en solitario o lo puede hacer en una gran coalición con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Nunca hemos descartado su opción porque nos parece que sería la mejor. Un partido coaligado podría hacer las grandes reformas como por ejemplo la reforma de la Constitución que requiere nuestro país o otras grandes reformas que son necesarias en nuestro país perfectamente consensuadas con una gran mayoría. Y desde luego no permitir que un partido radical comunista y populista cuyo modelo es Venezuela o Grecia, todos sabemos la bajada de pensiones monumental, el corralito, etcétera, etcétera, que es lo que ha pasado o en Grecia o en Venezuela que está totalmente empobrecido y que es el modelo de Pablo Iglesias que sería nefasto para nuestro país. Bueno, yo me entro al tema del debate y para qué sirve o no sirve. Si teóricamente era un 30% según el CIS de españoles que tienen que todavía definir o decantarse por un partido u otro, tengo serias dudas de que tras el debate ese porcentaje importante se haya decantado. Entre otras cosas porque tampoco ha habido demasiados mensajes nuevos respecto a los de los últimos meses. Es decir, no hubo ninguna idea, digamos, rompedora o inédita que se pusiera encima de la mesa. Y por otro lado, la cuestión importante que es definir por parte de los partidos políticos con quién se va a pactar. Bueno, salvo algunas cuestiones que son obvias, pero sigue todavía la duda de qué puede pasar con esa gran coalición. Yo ahí tengo mis dudas y no sé si Félix, como representante del Partido Socialista, puede desvelar algo de producirse el mismo resultado que marca el CIS, es decir, que el Partido Socialista fuera la tercera fuerza, si pactaría con Podemos. Igual que Izquierda Unida ha terminado siendo engullida dentro de Podemos, no sé si el peso correría el mismo peligro. Y otra cuestión dentro de los mensajes que, bueno, cada cual utilizó sus armas, sus mensajes que he considerado oportunos. Y a mí hay uno del Partido Popular de Rajoy que, bueno, que me pareció, pues, relevante. Cuando él se comparaba a una persona con expediencia, a lo que decía aspirante, eso es práctica, ¿no? Sí, hombre, entiendo que... Estudiando este tema, no tiene que hacer prácticas. Hay un país como España que necesita de cierto empaque, no, y eso me parece también, dentro de esos mensajes que se lanzan, pues, relevante. Bueno, yo creo que ya, pues, dicho todo lo que se podía decir del, para mí, como he dicho al principio, el pobre debate que hubo ayer, porque pretendíamos o teníamos la ilusión de ver otras cosas, otros mensajes, eso de con quién voy a pactar que nos hubieran aclarado, que eso sí que aclara a ese 30% mucho las ideas, eso aclararía totalmente al votante, y entonces, pues, es más de lo mismo, es más de lo mismo, es más de la herencia de tú más, de si yo lo hice, tú lo hiciste, de reformas que hay que hacer, pero que para hacerlas yo creo que hay que hacerlas de otra forma y no como lo están planteando los políticos que quieren gobernar este país, puesto que si es de tocar una constitución, tendría que haber un referéndum de toda la nación a probar que se quiere cambiar esa constitución, porque aquí el señor Pablo Iglesias o el señor Rajoy o el otro, el otro Maroto y el de la moto, pues vamos a cambiar la constitución. Bueno, ¿por qué? Habéis preguntado a los españoles si esta constitución, porque para, 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 creo que para aprobar esa constitución hubo un referéndum donde todos los españoles fuimos a votar, luego ahora tendríamos que hacerlo igual y no con esa alegría de que vamos a cambiar, que vamos a hacer, en fin, que no lo veo con chicha, que no lo he visto con chicha y chicos, si esto va a seguir así, vamos a ver si conseguimos los españoles, los españoles que no tenemos nada que ver con la política, unirnos de verdad y pedir, con firmas o con lo que sea, dos vueltas, cambiar la ley electoral, eso sí, y a dos vueltas. Una primera vuelta y luego unos para un lado y otros para otro, y vamos a dejarnos la historia. Con un 50,1, tuvo bien más. Con un 49,9, no hubo bien más. Punto. Fernando. Bueno, pues yo creo que en este debate se vio una propuesta de un nuevo país, una propuesta de alguien que efectivamente no quiere bajar los impuestos, no quiere bajar los impuestos porque España necesita recaudar más, porque está muy claro que los graves problemas que tienen los servicios públicos españoles tienen que ver con la falta de recaudación. En España se recauda 7 o 8 puntos menos que en el resto de los países europeos. Y eso es así, pues porque mientras las personas que tienen su nómina y son autónomos sufren una carga fiscal parecida a la que se sufre en Europa, en el resto de las personas que obtienen su renta a través de otras fuentes, pues pagan bastante menos impuestos que lo que debería de pagar. Y en una reforma de impuestos que suponga una bajada del IRPF, pues sería tan perjudicial para todos. El otro día estuve echando cuentecillas para ver lo que significaría dos puntos de rebaja del IRPF. En una familia, por ejemplo, que tuviese una renta en torno a los 30.000 euros, pues le supondría una rebaja de unos 600 euros de IRPF al año. Sin embargo, a una familia que tuviese una renta de 300.000 euros, pues esto le supondría una rebaja aproximada de unos 6.000 euros al año. Es decir, que una rebaja en un impuesto progresivo como el IRPF, pues beneficia a los que más tienen y perjudica a los que menos tienen. Y además, aún se agrava más ese perjuicio a los que menos tienen, porque lógicamente una reducción de impuestos, eso que es de cajón, pues lo que supone es una reducción de los ingresos públicos y una dificultad de cumplir con el déficit. Y entonces eso se traduce en unos recortes de los gastos públicos. Y una vez más, los gastos públicos, pues tienen gente a los que se les debería favorecer y gente que saldría perjudicado. Y una vez más, en una situación así, pues gastos públicos como la sanidad, la educación, la dependencia, quedarían recortados, como ha pasado y como sigue pasando. Y sin embargo, otro tipo de gente se beneficiaría de esa rebaja de impuestos. Entonces está claro que eso, pues perjudica a las clases populares y beneficia a las clases que más ganan. Bueno, eso es un tema para hablar aparte, es decir, el tema de los impuestos, porque no solo es el RPF, ahora mismo ha salido un estudio donde efectivamente se habla de que las personas que el impuesto añadido, el valor añadido, los impuestos indirectos, afectan por igual al que menos gana que al que más gana. Pues claro, porque si vas a echar un litro de gasolina... Eso sí que sería más una injusticia quizá que lo otro. Paga lo mínimo. Pero claro, a ver cómo solucionas eso, amigo. Porque no podemos ir con un código de barras en la frente diciendo yo gano tanto. Por desgracia, a lo mejor habría que verlo. Y pagarme los impuestos añadidos. Pues hombre, por ejemplo, aumentando los medios para la inspección fiscal, que en España son de los más bajos de toda la Comunidad Europea. Perdona, Fernando. Yo creo que no hay que hacer tanto tema fiscal solo, porque parece que vivimos en un país que ya cada vez que vamos a mover el cuello tenemos a un funcionario detrás para ver qué hemos hecho o no hemos hecho, que llega a ser un poco preocupante lo que pasa en este país, que yo creo que muchos ciudadanos y muchos autónomos saben de lo que hablo. No tanto eso, sino como realmente el hacer un reparto más equitativo de los impuestos, que quizá por ahí sí que pueda ir la cosa. Pero no creo que necesitemos más funcionarios que presionen a los autónomos y a los que tienen nóminas, que ya bastante nos presionan. Precisamente a los que tenemos nóminas son a los que no hay que presionar. Pues no veas lo que presionan. Si no, es que te pongan una multa de la hora y verás. A ver, yo creo que está claro que nos encontramos en un momento en este país en el que la sociedad está cambiando, la sociedad se ha modernizado, ya no estamos hablando o no creo que la gente quiera seguir hablando ni de izquierdas ni de derechas y creo que en eso es en lo que están Ciudadanos. Creo que las políticas fiscales beneficiosas para autónomos, que ayer explicó muy bien, o para las empresas no están para nada reñidas con políticas sociales que nos lleven otra vez a la vanguardia de Europa como hemos estado nosotros en otras ocasiones. Seguramente que a lo largo de estos años, a lo largo de esta democracia, se han hecho cosas bien y se han hecho cosas mal. Eso está clarísimo, ¿no? Y si hemos llegado a este punto, precisamente por el trabajo de todos aquellos que han venido haciéndolo. Pero creo que es el momento de cambiar y es el momento de ir al siguiente nivel. Y el siguiente nivel que nos pide este país primero pasa por, en mi forma de parecer, por modernizar la Constitución. Es una Constitución que se hizo consensuada por todos los partidos políticos que en aquel momento se encontraban en la Cámara y que creo que en algunos términos se ha podido quedar un poquito obsoleta o un poquito corta. ¿Y eso cómo se consigue? Eso se consigue mediante un gran pacto entre todos los partidos. Y eso es en lo que estuvimos hace seis meses Ciudadanos, luchando y trabajando. Pero claro, cuando alguien se posiciona de una manera cerrada y vertiginosa, nos lleva a lo que nos ha llevado, que son unas nuevas elecciones. Por desgracia no va a cambiar mucho el panorama en este país. Vamos a continuar viendo que no hay mayorías y que vamos a seguir necesitando el diálogo y el diálogo. Y de verdad, yo pienso que, ¿por qué no nos vamos a poner de acuerdo nosotros cuando Alianza Popular se puso de acuerdo con el Partido Comunista para votar en su día esta Constitución? Somos, creo que como un país democrático, que hemos avanzado mucho. Creo que no estamos en ese pensamiento cerrado. Sabemos todos que la izquierda y la derecha de este país se distinguen más que nada en políticas económicas. Al fin y al cabo, el estado de bienestar tiene que estar asegurado para todos los españoles. La sanidad pública y universal tiene que estar asegurada para todos los españoles. Entonces, más allá de cuestiones sin fondo o sin miras, más allá, creo que estamos perdidos. Entonces, desde Ciudadanos creemos que se puede ir más allá en cuestiones mucho más importantes y en cuestiones que pueden hacer de este país o que este país vuelva a estar a la vanguardia. Yo creo que si algo dijo Albert Rivera en el debate de ayer, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, o por lo menos muchos de los españoles están de acuerdo, es que hay que llegar a grandes pactos de Estado de una manera o de otra. Yo creo que la Constitución, sinceramente, a mí personalmente, no me urge que se cambie. Es decir, a mí cambia la Constitución porque hay otras cosas y artículos que todavía ni se cumplen. El derecho a la vivienda, por ejemplo, de todos los españoles, o el derecho a un trabajo digno, no se cumple. Pero, por supuesto, una ley de educación, una ley de sanidad, el que eso no dependa de las comunidades autónomas o que si depende de las comunidades autónomas, esté centralizado en cierta medida, yo creo que ahí en eso coinciden muchos españoles, que lo dijo ayer tu líder, Alberto Rivera. O sea, para una generación completa, por favor, que no cambiemos cada año. Pero que haya cosas que no dependan de las locuras, entre comillas, porque aquí se supone que todos estamos cuerdos, de un presidente autonómico. Es decir, o de que diga un señor, no es que usted por estar empadronado en Castilla-La Mancha no le pueda hacer una operación de corazón en Cataluña. Efectivamente. No, porque entonces nos están engañando. O sea, no existe ni una educación universal, no existe ni una sanidad universal, ni existe nada universal en este país. Todo depende de según la comunidad autónoma donde uno viva. Entonces yo creo que eso sí es un acierto y creo que en eso, en esa línea, deberían de ir todos los partidos políticos. O al menos se tenía que haber profundizado ayer más en ese debate. Porque, para mi entender, no se hizo. Feliz. Sí, estamos hablando de propuestas programáticas y efectivamente no es lo mismo lo que vaya a proponer un partido de izquierdas que un partido de derechas. El problema es que la urgencia o la necesidad tan evidente de cambio y de regeneración es tan necesaria que es que el Partido Popular ni siquiera está siendo congruente con sus propias propuestas. Y ha quedado demostrado en estos cuatro años de legislatura en los que prometiendo una cosa, en la que insiste, por cierto, y existe Carmen dentro de su ideología en la de bajar los impuestos, pero que lo que ha ocurrido en estos cuatro años sabemos que ha sido justo lo contrario. Y es más, hasta la última hora estamos escuchando la propuesta de bajar impuestos y al mismo tiempo enviamos una carta a la Unión Europea diciendo que no se preocupen, que para arreglar el déficit que tenemos hay que seguir haciendo ajustes por 10.000 millones. Claro, es que anoche yo creo que Pedro Sánchez habló de la sostenibilidad de las pensiones, habló de la sostenibilidad de las prestaciones sociales y cómo hacerlo. Y efectivamente, el Partido Popular saca pecho con el empleo que se ha creado, pero lo que demuestra que no es un empleo que va a ayudar a desarrollarse la economía ni a crecer como país es que la caja de las pensiones sigue disminuyendo. Es un ejemplo claro de que esa creación de empleo no acompaña lo que es lo más importante ahora mismo en este momento y es reducir la desigualdad entre los que más y los que menos tienen, sacar de la pobreza a ese tercio de españoles que están en el umbral y que incluso teniendo trabajo no tienen satisfechas las necesidades básicas. Por lo tanto, pactos de Estado, pactos de gran coalición, pactos de izquierda. Ahora mismo hay muchas posibilidades y lo triste es que seis meses después estemos celebrando unas elecciones cuando eso se podía haber producido hace unos meses y sin embargo no se ha hecho. Entonces, la gran coalición yo creo que anoche Pedro la dejó totalmente descartada. No podemos pactar con un partido, no ya solo que pueda haber coincidencia en algunas cuestiones, ojalá hubiera coincidencia en la reforma constitucional, ojalá Mariano Rajoy como presidente del gobierno hubiese tenido la iniciativa en estos cuatro años para no llegar a la situación que hoy estamos con Cataluña. Ojalá hubiese tenido esa iniciativa, pero no. Ha dicho Carmen una frase que luego la ha continuado, ha dicho no nos hemos movido de ciertos planteamientos, no, es que no se ha movido. Rajoy en estos cuatro años no se ha movido de su postura, de política, de recortes, de política austera y de política de intentar ver qué posibilidades había escuchando al resto de fuerzas políticas. Y eso, por eso yo creo que ahora estamos tan encajonados en esta situación. Por lo tanto, gran coalición no la va a ver, no la puede haber con este Partido Popular, con este Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, pero yo creo que obligatoriamente tenemos que estar todos obligados, todas las cuatro fuerzas políticas, en buscar pactos de Estado que garanticen una estabilidad para, como decías tú, para la próxima generación. Bueno, yo tengo que contestar... Ya que publicidad, terminas tú este bloque. Vale, tengo que contestar a Félix, vamos a ver. Los ciudadanos, o alguno lo ha planteado antes, los ciudadanos no han votado cambio en este país. Los ciudadanos han votado al Partido Popular mayoritariamente con una diferencia bastante importante en votos en escaño de la siguiente fuerza política, que fue el Partido Socialista. Y esa es la mejor encuesta, el último resultado del mes de diciembre. No se ha votado cambio, se ha votado continuidad, porque los españoles están de acuerdo... Perdón, perdón. Bueno, 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 no. Han votado continuidad. Y luego, yo te digo, líderes del Partido Socialista que han ganado aliciones, que han gobernado en este país, que han dado un ejemplo de cómo se gobierna un país, y cómo se construye una sociedad de bienestar como tenemos nosotros, como ha sido Felipe González, o como es otros que ya conocemos, apuestan por una gran coalición. Luego, vamos a ver qué pasa en el Partido Socialista en la noche electoral en función de los resultados que saquen. Porque si, claro, al final, quien va a ganar es el señor Iglesias, está dispuesto el Partido Socialista a hacer presidente al señor Iglesias cuando en la situación contraria, habiendo quedado de número dos el Partido Socialista, Podemos no le dio su apoyo para que fuera presidente Sánchez. Claro, si está dispuesto a bajarse los pantalones y perdonar la expresión de esa manera, pues bueno, ya veremos lo que va a pasar. Pero esa es la situación real. Luego, Fernando ha planteado lo del tema de los impuestos y tal, vamos a ver. Una bajada de dos puntos del IRPF del 19 al 17 beneficia a todas las familias, a todas las familias. Perdona, perdona. Y una bajada de dos puntos en el tramo grande, los que ganan más, porque ganan entre el 45 al 43, significa que la bajada es lineal en los dos tramos y por lo tanto beneficia mucho más a los que menos cobran que a los que más cobran, porque a los que menos pagan. Luego, eso que tú estás diciendo de que se beneficia a los ricos no es verdad. La bajada de impuestos beneficia a todo el mundo, perdón. La bonificación de los 50 euros, por ejemplo, para los autónomos que inician por primera vez su actividad está muy bien. El que aquel autónomo joven que se ponga en marcha este dos años sin pagar el IRPF está fenomenal. Aquel parado que monte un negocio y que esté dos años sin pagar el IRPF también es fenomenal. Vamos a apoyar en nuestro programa electoral claramente a las familias. Vamos a apoyar la vida. Vamos a apoyarle y estamos apoyando la unidad de España. El Partido Popular presentó ayer y lo hizo muy bien Mariano Rajoy un programa de gobierno con una filosofía muy clara. Nosotros queremos que quede más dinero en el bolsillo de los españoles. ¿Por qué? Porque si queda más dinero lo que va a haber es más consumo. Y si hay más consumo al comercio y a los servicios les va mejor. Y si al comercio y a los servicios les va mejor las fábricas tendrán que fabricar más. Y si fabrican más va a haber más empleados en esas fábricas. Y al final se llega a un círculo virtuoso que es el que tuvimos hasta el 2004 que llegasteis vosotros. Ya solo para terminar. No vamos a publicidad. Solo para terminar. Nosotros tenemos claro que España es un gran país. Tenemos los mejores servicios sanitarios de toda Europa. Una de las mejores educaciones y una de las mejores prestaciones sociales. Y el hablar siempre mal de España no os viene bien. No os viene bien porque es un gran país. Gracias. De todas maneras lo de fomentar el consumo llevo yo diciéndolo más de siete años. Menos mal que ya por fin nos estamos dando cuenta que hay que fomentar el consumo. Vamos a publicidad y ahora volvemos. Vamos a publicidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!